¡Aaaah! ¡Aaaah! Yo soy Dio, yo soy Dio Guanajuato Estamos haciendo la diferencia Estamos haciendo la diferencia Sobre todas las cosas Yo te amo Sobre el cielo, mar y tierra Yo te amo Sobre tormentas y diluvios Yo te amo Sobre fuego, sobre lluvia Yo te amo Y tú Sin una sonrisa Sin una mirada Siempre deprisa Y tú Sin una hasta luego Sin un yo te quiero Sin un aliciente para mí Desde que te vi Me salieron grandes alas al mundo Desde que te vi Mi vida por completo cambió Desde que te vi Tus ojos acarician mi alma Desde que te vi Todo me recuerda a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor Amor, te juro por Dios que nadie te va a amar más que yo en la vida Estoy sufriendo al pensar que nunca serás mía Y no soportaría verte con otro amor y moriría Y tú, sin una sonrisa, sin una mirada, siempre deprisa Y tú, sin un hasta luego, sin un yo te quiero, sin un aliciente para mí Desde que te vi, me salieron grandes talas al mundo Desde que te vi, mi vida por completo cambió Desde que te vi, tus ojos acarician mi alma Desde que te vi, todo me recuerda a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor Mi vida la has cambiado tú Te quiero, mi amor